muy buenas chicos bienvenidos a un vídeo hoy toca un vídeo de recompensas semanales está hablando sobre semanales no quedó bien en el full champion he ido a conseguir lo mínimo que eran ocho victorias 8 victorias patados no he tenido tiempo este fin de semana tengo que trabajar y esta semana no creo tampoco que vaya a jugar no creo que voy a jugar tampoco fue campeón una pena y bueno y voy a ver los sobres que tienen esta semanita están aquí y a ver si tenemos un t empezamos por éste el premium no es cambiante tampoco es para él y no es ni único pues nada ¿qué vamos a hacer? todos para casa y tú a vender vamos a ir al siguiente sobre el jumbo vamos a ir al jumbo vamos a ir así en este orden según salva no es cambiante supongo que será panel por lo menos panel dos negro, uno shift izquierdo no sé a cuánto estará pero bueno algo vendrá un sobretito un sobrecontacto un sobrecontacto este no sé si lo tengo duplicado sí, perfecto pues éste arriba no pasa nada venga, pasamos al siguiente sobre uno de oro único iluminate nada vale que esta semana no va a tocar nada de nada de nada nada un panel y nada va a ser un vídeo triste va a ser un vídeo triste de narices mira, ojeda, me ha tocado la camiseta de Atleti un único aquí no así que como toque aquí es el día le eche nada y no se abre tampoco nada mega sobre mega sobre a ver nada malo es que hay consumibles pero bueno no no voy a tocar nada ojo ni panel morales creo que lo tengo repe no mil este creo que se vendría con algo así un poco entonces que sea este sí que me ha tocado antes de encontrar todos más esto es nada nada dos jugadores únicos dos jugadores ahora a ver oh se abre Croacia Mandukic bueno por lo menos han tocado dos jugadores que yo creo que algo de dinero puedo sacar creo que me tocó Mandukic también el otro día y lo vendí por lo que veo a dónde vas tú sí tú ahí pues no me ha tocado nada porque este colegio ahora son los 15 de Champions pues nada para salir los de Champions Diacho pues el otro que medio tendrá pasamos al siguiente de Champions no toqué nada qué pasada Terva Tatro que es el Tottenham Rose si hubiese tenido un poquito mejor de media igual ha cambiado por equipo igual para esto no se puede vender no no esto es todo para equipo venga y a ver si me toca aquí algo bueno que no puede ser es imposible sobre light Inglaterra Inglaterra para la izquierda Manchester Sao pues nada hasta aquí el vídeo de sobres no me ha tocado nada espero que tenga mejor suerte la semana que viene que vamos a hacer bueno nos vemos adiós un saludo un saludo